Cuidamos también por nuestros hermanos Don Juan Bautista Yucra y Jennifer Tarrazona Flores que hoy están de cumpleaños. Que Dios los colme con todas las bendiciones y les siga regalando el don de la vida para la alegría de su familia, de sus hijos y de todos los que lo quieren. Roguemos al Señor. Pidamos también por el alma de nuestra hermana Pilar Villarreal Zúñiga, que Dios Todopoderoso por el intermedio de San Juan Bautista lo tenga gozando de la gloria eterna. Roguemos al Señor. Pidamos también este día central por todas las almas benditas de esta comunidad de Seringay para que el Señor a todos ellos los tenga gozando de la gloria eterna. Roguemos al Señor. Pidamos también de una manera especial. aquí estamos el Padre Rocky, el Padre Fermín, el que les habla, y los seminaristas, y también imagino que el Padre Antonio Zilkigua también está aquí con nosotros espiritualmente. pues vamos a pedir de una manera especial por él para que Dios lo bendiga, colme con toda clase de bendiciones y pues el Señor lo guíe siempre por ese camino de amor y misericordia. todo esto te lo pedimos, no por nuestros méritos, sino por los méritos de tu Hijo, que vive y reina contigo, por los siglos de los siglos. Amén.